Como es de público conocimiento, venimos siguiendo de cerca todo lo que es el desarrollo del clima en la cuenca del río Paraná, del río Uruguay. Se vienen registrando déficits hídricos de una magnitud importante, con bajantes históricas del río Paraná, que no se registraban desde la década del 50. Así que imagínate lo que eso significa y finalmente la falta de precipitaciones en momentos claves para algunos cultivos y sobre todo en materia de ganadería. O pensar que hoy una vaca cuesta aproximadamente 100.000 pesos. A muchos productores se le han muerto o por falta de pasto o por falta de agua directamente en las provincias de Corrientes, de Misiones, de Formosa, lo que ha pasado. Se ha declarado la emergencia hídrica, todo el mundo en alerta, ha habido incendios forestales, incendios de pastizales como nunca en mucho tiempo. Todo esto con un enorme perjuicio para la actividad agropecuaria. Sencilla y simple declaración de emergencia agropecuaria o de emergencia hídrica, si uno no acompaña de una batería de medidas concretas que le signifiquen un alivio al productor, generalmente nadie va a reclamar que en función de la emergencia le corresponde esto. Irán, los más avisados, pero en términos generales, sobre todo el pequeño agricultor, ignora que existe siquiera la declaración de emergencia para el sector. En la Cámara planteo una serie de medidas concretas, bien al hueso, para atender al alivio fiscal, previsional y a la posibilidad de acceder a algún tipo de crédito a tasa cero directamente, para equiparse y prever situaciones como las que están atravesando no se vuelvan a producir. Y si se producen, porque nosotros el clima no lo podemos gobernar, pero sí podemos invertir en equipamiento, en motobombas, en reservorios de agua, en tanques, en un montón de cosas que de inversiones en caminos, en acceso, en alcantarillas, en puentes que servirían tanto para evitar la propagación de incendios de campos y de incendios forestales y al mismo tiempo acceder a lugares con el vital elemento que es el agua. Entonces, en función de eso, planteamos una serie de medidas y como siempre pasa, y uno, porque viene justamente del otro lado del mostrador, que es de la parte privada, yo soy productor forestal, no quiero que esto se quede simplemente en una presentación para decir, che, me preocupé, hice algo, me parece que hay que ir al hueso de las cosas, que las cosas realmente se implementen, planteamos un mecanismo sumamente sencillo para poder acceder a los beneficios que se consagran en esta ley a través de un certificado donde se certifica con la autoridad competente que ese productor fue afectado por la sequía o por la quema y lo que va a venir después, y ya está pasando en otras provincias, por las inundaciones, porque es la contracara, el niño es la contracara de la niña, o sea que después se va a venir el niño nuevamente y vamos a tener el problema inverso. Este certificado lo planteamos, por supuesto, la autoridad de aplicación, el ámbito de aplicación es el Ministerio del Agro de la Nación, Ministerio de Agricultura de la Nación, apoyado en el Consejo Federal Agropecuario, que es donde están todos los ministros del agro de los 24 distritos de la República Argentina. Más el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria como certificante de las condiciones que determinan la emergencia hídrica o en el caso de incendios. Muy sencillo, 30 días máximo, emisión del certificado, acceso a los beneficios. Hay que convocar a quienes otorgan los beneficios, la Administración Federal de Ingresos Públicos, la AFIP, el ANSES, porque nosotros planteamos en el proyecto la rebaja en aportes patronales, en caso que el productor afectado tenga personal a su cargo, y en caso de que él mismo sea autónomo o monotributista, también una reducción en esos aportes, o sea que el ANSES, la AFIP, ANSES, y también planteamos en el proyecto de ley la suspensión del pago de créditos al Banco Nación y al Vice, a que los productores que en este momento estén incursos en mora, a lo mejor porque no pueden estar pagando un crédito que tengan contraído con el Nación o con el Vice, bueno, suspensión de esos vencimientos, en algún caso lo planteamos a un año, puede ser a dos también porque la recuperación de una actividad productiva afectada por un incendio o muy afectada por la sequía no se va a recuperar en seis meses ni con la próxima lluvia, eso también tiene que quedar claro cuando el problema desaparece de la superficie, no, pero si está lloviendo, ya llegamos al régimen histórico, fijate que emparejamos el promedio, que esto que el otro, no se ve eso reflejado en la explotación económica de una actividad productiva, no es un correlato inmediato, hay un disley que está condicionado por los ciclos agronómicos de la producción, entonces hay que atender que esto es a un año o dos años, estamos convocados del 1 de febrero al 28 de febrero a sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación, cuando son sesiones extraordinarias convocadas por el Ejecutivo, el único que puede presentar iniciativas es el Poder Ejecutivo, entonces nosotros como miembros de la oposición lo que estamos ahora es tratando de que el Ejecutivo o el oficialismo acepte la incorporación de alguna de estas iniciativas porque no hay tiempo que perder acá y esto no es política partidaria.